Bueno, Raúl, ya levantando la copa, finalizando el 2017, ¿qué balance se puede hacer de este año? Como es normal, sobre el fin de año hacemos un evento un poco como cierre del año. De un año que podemos decir, bueno, bien, con algunas preocupaciones, porque siempre estamos atentos a los desafíos, pero un año de buena actividad, todavía el sector no alcanzó a su capacidad de producción, porque, bueno, veníamos de 4 o 5 años muy malos, 2016 fue el despegue, 2017 se estabiliza la demanda, más allá de que hay sectores que han reaccionado un poco más o un poco antes y otros ahora, dependiendo de levantar la cosecha. El año a veces para la línea de máquina agrícola no es calendario, sino depende un poco de la actividad del campo. Pero en general, buen año, con algunas luces amarillas, porque, bueno, desafío por delante, la apertura económica, la globalización, pero, bueno, estamos atentos a los desafíos y, bueno, para hacerle frente, ¿no? Estas reformas que el gobierno va a llevar al Congreso, ¿cree que son beneficiosas para el sector? Creo que sí, creo que sí, pero vos lo decís, hay que pasar por el Congreso, las votaciones, ¿están en el horno o en el Senado? Lo mismo, por el caso. Creo que sí, Argentina nos hemos ayornado en muchas cosas, pero por allí tenemos leyes que todavía no acompañan a los cambios productivos o a la competitividad que el mundo exige. Entonces, necesitamos vivir un mundo mejor, más competitivo, es cierto, pero también tenemos que tener las condiciones económicas, laborales, que acompañen ese cambio. Así que esperamos a ver cuando salgan del horno, a ver cómo la tienen que aprobar las provincias, si bien se firmaron acuerdos con los gobernadores, pero ahora son los senadores los que van a votar. Así que esperanzado porque me parece que han interpretado la necesidad. Vamos a ver en qué medida se los lleva adelante, ¿no? ¿Cuál serían ese tipo de necesidades básicas como para empezar y decir, bueno, este sería el punto de partida? Una ley laboral ayornada, nueva, y cuando digo ley laboral, ojo, nada que perjudique al trabajador, por el contrario. Pero hoy existen mecanismos que al trabajador lo protegen, y lo bueno que estos mecanismos protegen tanto al bueno como al no tan bueno. A veces armamos leyes que protegen a los que no hacen el trabajo correctamente, cuando creo que hay que pensar en el que hace el trabajo correctamente. Hay que ayornar estas leyes, más allá de que tenemos un sistema caro, pero no por lo que se lleva el hombre al bolsillo. Al contrario, el hombre terminó de llevarse el jornal a la casa y no llega a fin de mes, y resulta que la empresa sigue pagando. Entonces hay que ayornar esas leyes. También las impositivas. Hoy de un montón de fierro, que es una máquina, casi la mitad es impuesto. Y creo que eso no está bueno. Tenemos que simplificarlo, ayornarlo, modernizarlo. Los países del primer mundo pagan tanto más impuestos que nosotros. Pero después también tienen los servicios. Acá todavía los servicios están escasos y los impuestos están. Y están y de una manera compleja. Entonces, se viene el mundo globalizado, un mundo abierto, competimos. No decimos proteccionismo, pero dame reglas claras. Esas son las reglas impositivas que todavía no están, pero que creo que el gobierno ha interpretado la necesidad. Así que yo estoy esperanzado que van a salir y van a ser para bien.